Bienvenidos un día más a los talleres de entrenamiento cognitivo. Yo soy Bea y hoy vamos a hacer un especial de Navidad. Es verdad que se acercan unas fechas que normalmente son complicadas para vosotros porque ya los recuerdos del pasado hacen mella, luego muchos de vosotros suponen un estrés porque hay un ajetreo en casa, que estáis muy contentos, pero es verdad que ese ajetreo, tantos en casa, los nietos, se nos hace a veces un poco bola y acabamos muy cansadas organizando, preparando, etc. Hoy os quiero darnos consejos sobre cómo vivir mejor la Navidad desde el punto de vista de la psicología y sobre todo cómo trabajar la memoria y en estos días que son tan complicados y que hacemos exceso y son tan de... bueno, pues que desplifarramos un poco, bueno, pues disfrutar y seguir trabajando la memoria y no nos olvidemos de ella. Bueno, pues lo primero es deciros que la emoción, como ya hemos visto en otros vídeos, está muy relacionada con la memoria. Entonces, mis dos consejos es que estéis tranquilos, hagáis ejercicios de respiración, de relajación, la respiración diafragmática, que consiste en llenar la barriga de aire, aguantar un poco el aire y soltarla muy despacio por la boca, como si quisiéramos apagar una vela, o también ejercicios de meditación, intentar estar lo más tranquilos posible. Podemos empezar por la mañana, aunque nos sintamos tranquilos e ir repitiendo pequeños ejercicios a lo largo de todo el día. Podemos hacer el ejercicio de respiración de un minuto, que consiste en cerrar los ojos y estar un minuto simplemente siguiendo la respiración sin que nos venga ningún pensamiento. Si nos viene algún pensamiento, lo dejamos pasar. Esto nos ayudará a que cuando venga visita o empecemos a tener recuerdos de añoranza o de tristeza, pues no nos pongan excesivamente nerviosos. Ese sería el primer consejo. Y el segundo consejo también sería el disfrutar de las personas que nos rodean. Sí que es verdad que es inevitable pensar en las personas que faltan en la mesa, pero también si nos quedamos aferrados a ese recuerdo y nos quedamos solo con esa sensación de cómo he hecho de menos, qué pena, de tristeza, no podremos disfrutar al 100% de las personas que se sientan en nuestra mesa. Y entonces eso luego lo echaremos de menos porque los niños crecen, las familias van cambiando, etc. Entonces mi consejo es que es verdad que nos debemos de permitir un poquito, un poco de tiempo para echar de menos, pero cuando estemos en la mesa, cuando estemos con nuestros familiares presentes, pues estemos presentes. Hablemos con ellos, estemos cercanos y los disfrutemos de la mejor forma posible sin que el pasado nos haga una piedra en el camino. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo vuestro que además tenéis mucha práctica y os va a venir muy bien el estar con ellos presentes, jugando con los nietos, hablando, etc. Luego, en cuanto a trabajar la memoria, una de las cosas importantes que podemos hacer, los juegos que podemos hacer es jugar a juegos de cartas, al juego de la hoca, pero también ahora que es Navidad, podemos contar historias de cuando nosotros éramos pequeños y de cómo se vivía la Navidad. La Navidad antiguamente se vivía de una forma bastante distinta a como la estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, pues es importante que nuestra familia conozca nuestras tradiciones, lo que vivíamos, las canciones que cantábamos antes y eso nos hace recordar ese tiempo pasado y compartirlo con la familia. Otra de las cosas que podéis hacer son juegos de atención, como por ejemplo los que os enseñamos en otros vídeos u otros que podamos ir haciendo sobre la marcha, que a alguien se le ocurra, etc. Normalmente son juegos orales que en la cual pues vamos a ir diciendo palabras, vamos haciendo gestos de animales, etc. Luego, otra de las cosas que podemos hacer, aparte de cantar biancicos, es a ver quién adivina el biancico, ¿no? Bueno, pues un poco como el pasapalabra, pues una cosa así, tipo, cantamos un trocito y a ver quién nos sigue. Y cada vez más difícil. Y bueno, hoy vamos a hacer también una actividad práctica, no todo va a ser teoría y en la cual lo que vamos a hacer va a ser que yo os voy a decir un refrán de Navidad y vosotros vais a tener que, en un muy corto espacio de tiempo, decirme, bueno, la última frase o la última palabra, ¿vale? Van a ser refranes de Navidad y dichos de... bueno, y dichos de anuncio de televisión también. Una cosa muy importante, si vosotros veis la tele también en casa, bastante en Navidad, porque bueno, ahora hace frío y bueno, pues tampoco vamos a recibir muchísimas visitas por la situación que estamos viviendo, pero las que vienen o si tenemos que cuidar a alguien o si estamos con alguien, estamos así viendo la tele sin comunicarnos y sin nada, podéis jugar a los anuncios. Lo del juego de los anuncios consiste en que el primero que... o sea, vemos un anuncio y entonces el primero que diga la marca que se está anunciando gana, pues por ejemplo, si estamos viendo unas galletas, ¿no? Estamos viendo un anuncio, de repente aparece un anuncio de galletas, pues vemos ese... pues decimos esa marca de galletas o sale... después sale un anuncio de yogur y eso lo que hace es estar atento a los anuncios, que pasen rápido, que a veces son muy lentos, y trabajar nuestra mente y nuestro recuerdo. Es un ejercicio muy divertido que pueden hacer todos los miembros de la familia y yo os invito a que lo hagáis. Bueno, ahora vamos a empezar con el ejercicio y así, el ejercicio práctico, ¿vale? De los refranes. Dice... Todos los santos a Navidad o bien llover o bien... helar, ¿vale? Muy bien. Por Navidad, sol. Por Pascua... carbón. Siguiente refrán. En Nochebuena y en Navidad la brasa en la casa más caliente está. Vale. No sé si os suena o no los refranes, me lo escribí... Bueno, lo podéis escribir por los grupos de WhatsApp o en los comentarios de YouTube, ¿vale? Seguimos. Al que veas en alpargatas en Navidad no... No le preguntes cómo le va. Se supone que en Navidad pues normalmente pues es un momento de... pues eso, de tener zapatos, sobre todo antiguamente que eran cuando venían los zapatos nuevos, estaban arreglados. Decían que en alpargatas pues bien no le ha ido el año. Bueno, seguimos. Vuelve a casa, vuelve. Por Navidad. Efectivamente, ese es de un anuncio. Hasta que llegue Navidad no eches manos a... Podar. ¿Vale? Sé que en esta época no se puede podar. Seguimos. Los ajos por Navidad ni nacidos ni por... sembrar. Los ajos en Navidad ni nacidos ni por sembrar. de Navidad a Navidad solo... solo un año va. ¿Vale? Eso dice que... es un dicho de cómo pasa el tiempo rápido. Seguimos. Un mes antes y otro después de Navidad. es invierno de verdad. Pues sería antes porque hasta hace nada aquí hacía un calor que... Bueno, y el último para ya finalizar. Navidad Esto ha sido un ejemplo de cómo podemos hacer también... Bueno, pues recordar pequeños refranes de nuestra época, a ver quién se lo sabe, quién no... Sobre todo, en esta fecha se va a trabajar el recuerdo autobiográfico y el recuerdo de vocabulario pues con todas las actividades que tenemos. También vamos a trabajar los procesos, la memoria de procesos, que es la memoria que nos ayuda a hacer las cosas, sobre todo, pues los que estén en la cocina liados, preparando platos, etcétera. Porque nos va a requerir mucha organización y mucha planificación. Recordad que... Que bueno, que hay que seguir las normas sanitarias, que las familias nos vamos a tener que juntar de a poquito, pero muchas veces... Bueno, muchas veces las que podamos. Y espero que paséis unas felices Navidades, que tengáis una muy buena entrada de año, y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.